Bueno, entonces estamos aquí en Manizales, en Vistazos Críticos, con la muchacha, cantautora, tuvimos la fortuna de escucharla aquí en Manizales, en el ambiente de la FED de la Música, y nos enteramos que estuviste en Bogotá y Medellín también, porque por ahí nos han dicho, ¿desde hace cuánto estás cantando y componiendo? Pues yo empecé a cantar desde siempre, es algo que es de mi madre, que está por aquí conmigo, y ella de mi abuelo, entonces ha sido una situación generacional también, pero tuve mucho pánico escénico durante mucho tiempo y no lo exploré hasta que estuve como mayor, estuve en algunas corales cuando era pequeña y así, pero de resto como que no en este ámbito, no de esta manera tan allegada, más o menos desde 2014 empecé a componer, hice la primera canción que se llama La Serpiente y fue la que me dictaminó el camino a seguir, La Serpiente, ¿no? Entonces es como lo que quería, y bueno, llevo más o menos unas 30 composiciones, todas pues ejecutadas con la guitarra y la voz, tengo muchas influencias del folclor colombiano, del Atlántico, del Pacífico, de la música andina también, y trato del rap, eso es algo que me gusta bastante porque mi hermano mayor lo escucha, entonces tengo esas influencias. Genial, dos canciones de las que escuchamos ahora en tu repertorio que personalmente me llamaron la atención, la que le cantas a lo del páramo, la defensa del páramo, sobre todo con lo del páramo y la venta de Santurba, y lo de las Madres de Soacha, ¿cómo surgen estas dos canciones? Aunque bueno, la pregunta parece un poco evidente, pero quería escucharte para que... Es muy importante que se hagan la pregunta porque también te das cuenta de otras cosas cuando empiezas a responderla. Bueno, el primero, la canción de Santurban, que fue primero que la de Los Desaparecidos, pues fue justo cuando, un momento como de rabia en el que me enteré que habían vendido el páramo, que ya estaba vendido a Minesa, mucha gente decía como que no, y pese a las protestas que se hicieron en Santander, en Bucaramanga, ya hay un tramo muy grande que está literalmente vendido a Minesa, y a mí me duele muchísimo porque yo soy del páramo también, yo siempre que me levanto puedo salir a unos cuantos metros de mi casa y encuentro el levado del Ruiz destapado en la mañana, y siempre que lo miro digo, uff, de allá viene el agua que yo me tomo, ese es el agua que yo soy, es el territorio sagrado y lo tengo ahí todo el tiempo, entonces, uff, me parece, me tocó bastante, bastante, porque para mí el páramo, yo lo siento muy adentro, entonces, me duele todo lo que sucede con él, y cuando me enteré, ese mismo día, en la noche, ya tenía la canción, porque fue como muy doloroso, además, sabiendo que el ministro de Ambiente y el presidente y todos estaban como avalando unas solicitudes que había hecho esta gente, de una manera como también tan poco comprometida con el territorio y con la gente, y con, no sé, y como lo dije ahorita, el oro no puede pasar por encima del agua, ni de la dignidad de la gente, ni del aire, ni del territorio, no, puede que me expliquen miles de maneras diferentes de hacer extractivismo, pero yo no lo comparto, entonces, ahí está. Y sobre lo de las madres de Soacha, que, bueno, esto nos, a todo el mundo aterró cuando se supo eso, que es algo muy doloroso, ¿no? Sí, es muy doloroso y, digamos que como lo expresaba, yo no tengo un caso de desaparecidos en mi familia, pero sí de mi gente, y no es solo como el caso de las madres de Soacha, sino en general tratar de ponerse en los zapatos de la madre al saber que su hijo no vuelve. Entonces, bueno, fue como, yo primero hice la canción tratando de hablar solo del fenómeno de la desaparición forzada o de, sí, y después empecé a rememorar y yo empecé a encontrarme con el caso de las madres de Soacha, y además porque yo mencionaba la palabra madre en la canción, ¿cierto? Era muy reiterativo el dolor de la madre en la canción, entonces empecé a pensar y yo, claro, claro, hay algo que pasó y que de veras no recordamos, porque fue hace mucho tiempo también, pero que ahora siento que esa canción tiene la responsabilidad de recordar ese caso en específico, porque es inadmisible, es cruel, es vil, es asqueroso, literalmente, para mí me repugna muchísimo, entonces es una canción que nace desde un tema como más general de los desaparecidos, pero sí, trata, tiene esa misión de rememorar el caso de las madres de Soacha, y me encantaría poder ir y hablar con ellas, que conozcan también la canción, a veces no sé si estará muy doloroso seguir metiendo el dedo en la llaga, pero también es importante que sepan que a los de otras partes nos ha dolido, o sea, que sepan también que no están solos. Sí. ¿Cuál es la canción que más te gusta? Aunque yo creo que para un artista como tú es difícil como privilegiar, pero ¿alguna en particular? O que con la que te sientas, que tú digas, esta es la canción, o todavía no has llegado. Pues no sé, en un principio era La Serpiente, que era la canción... De Arranquen. Sí, y que me describe también, y describe a mis hermanas, y trata de ponernos como en un contexto también de amar lo que somos y de respetar. Entonces, esa canción siempre tuvo su lugar fuertísimo, pero ahora, no sé, Canto Paramó me gusta mucho, que es incluso la única que he grabado, precisamente por el afán también de plasmar esa denuncia, ¿no es cierto? Canto Paramó me encanta, hay otra que se llama Pueblito, que esa es la que canté, es para negra. Sí, sí. Esa me gusta mucho. No sé, hay muchas. La otra vengo, que es como mi manifiesto. Yo le conté la del chulo. Ah, el chulo también. Ah, que esa es anécdota maravillosa, ¿no? Esa es muy linda, esa es una anécdota muy bella, que nos pasó con el chulo, y ella le compuso una canción hermosísima. Muy bella. Sí, me gustan bastante los gallinazos. Mira. Son muy bellos. Creo que le ayudan muchísimo al medio ambiente y todos lo saben, pero todo el mundo cree que son asquerosos, y no. Son muy bellos. Los dibujan hermosísimos. Ah, bueno, también nos enteramos que eres artista, entonces... Artista plástica. ¿Cómo va esa producción plástica? Pues va bien. Yo siempre trato como ahora último. Yo nunca tuve como tanta conexión con el circuito del arte como tal, ¿cierto? De meterme a los círculos cerrados, de exponer, de... no. Estuve picoteando mucho tiempo porque yo siento que las ideas se manifiestan con un lenguaje muy diferente cada una, y no me gusta reservar ni a ninguno, como limitar. Sí. Entonces, en medio de eso encontré... pues yo siempre he dibujado el dibujo y la ilustración ha sido como... no, absolutamente vertebral. Y eso sigue ahí, o sea, no ha quedado en un segundo plano ni nada. No, para nada. Va de la mano con la canción. Y yo sigo... yo hago los carteles de mis recitales. Eso sí, ella... Todas las invitaciones... A sus conciertos son de su mano. Sí. De su mano completamente. Entonces, sí, es un proceso que parte de lo analógico, ¿cierto? Yo dibujo todo, organizo el cartel en papel por completo y lo escaneo y ya. Y le hago algunas ediciones y ya, pero todo parte de lo análogo, del ejercicio de dibujar. Ahorita que estuve en Medellín, que fue increíble, me estoy haciendo un diario de viaje, que todavía no he terminado, pero ahí lo tengo también de la mano de... ¿Se podrá editar también? Claro, claro. Y la idea es como subir el material. Tenemos que hablar, sí. Y eso. Y ya para terminar, nombre de pila de la muchacha y de dónde viene la muchacha, pues. Bueno... ¿Cómo surge el nombre de artista que hay en la mano? Sí, sí. Mi nombre es Laura Isabel Ramírez Ocampo. Ajá. Y la muchacha surgió de un encuentro muy casual, muy... no sé, sí, casual. Lo quiero llamar así porque hay una de mis canciones favoritas en la vida, se llama Muchacha Ojos de Papel, de Luis Alberto Espineta, allá abajo en Argentina. Y después he escuchado yo por allá el Muchacha Pájaro, Mi Cielo Azul, en una canción de plancha que no me acuerdo de quién es. Y... De Sabú. De Sabú. De Sabú. Mira qué es que... Como cantor también, ¿cierto? Muchacha Pájaro que canta. Entonces era como... Y ya después fue el pájaro saliendo porque dije, bueno, no, la muchacha y ya. Además, que me encontré después como que es algo muy coloquial. Cualquiera puede referirse a mí de esa manera, sin saber mi nombre y sin saber quién soy porque me ha pasado. Que me han llamado en la calle, Muchacha, pero sin saber que mi nombre es Muchacha. Mi nombre es como artístico. Muchacha, yo la oí en tal cosa, no sé qué. Sí. O mira a esa muchacha como canta de lindo. Es. Es una cosa... Nos encontramos una vez una señora y dijo, ¡Ay, muchacha! Nos la encontramos en San Can, ¿te acuerdas? ¡Ay, muchacha, yo la necesito, regálame tus datos, muchacha! Sí. Sí, es así. Y es así y bueno, después como que me puse a buscar un poco la etimología del término, no aparece mucho, pero siempre fue como una denominación despectiva para la mujer joven que no tiene experiencia, la mujer sirviente, ¿cierto? Que sirve en la casa, es la muchacha del servicio, es la muchacha, entonces yo dije, no, tiene que ser otra muchacha. Hay que darle otro giro a eso. Tiene que ser otra muchacha diferente, que también sepa hablar y criticar el entorno donde vive, hacerle una pregunta a la gente, eso es lo que más me interesa con mi música y mi canción. Bueno, pues mil gracias y... Con todo el amor. Tan bello. Muchas gracias. Gracias.